¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Es una buena respuesta. Decir sí es una buena forma de estar feliz. ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir. Mencionarla y comprenderla te hará feliz. Deslizarte te gustará. ¿Lo quieres intentar? ¡Sí! 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 ¡Me voy a deslizar! ¡Sí! 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 ¡También quiero jugar! ¡Sí! 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 ¡Debo decir que sí! ¡Sí! 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 ¡Para yo ser feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar, mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz